Dios mío, Dios mío, eres un demonio de gracia, que va a contar. Amo y amamos, amo y amamos. Padre amado, el creador, que ha tratado, amo y amamos. Padre amado, el creador, que ha tratado, amo y amamos. Padre amado, el creador, que ha tratado, amo y amamos. Padre amado, el creador, que ha tratado, amo y amado, ¡Aquí me presentamos! ¡Con favor, con caridad! ¡Aquí me amamos! ¡Aquí me amamos! ¡Aquí me amamos! ¡Aquí me amamos el creador! ¡Aquí me amamos! ¡Aquí me amamos! ¡Aquí me amamos el creador! ¡Con mi amor! ¡Cheredero, red alçudor y novedad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No te sabes bien guiar, no te sabes bien guiar, como lo haces tu virtud, ser buena es tu virtud, como te puedo dar, pienses por mi, todo lo feliz que soy, todo es de inmenso amor, solamente por mi vida, en mi vida. No te sabes bien guiar, no te sabes bien guiar, ni soloBear, no te lo buscas, nunca te lo buscas, nunca te lo buscas. ¡No hay unido, muerta, muerta! No nos dejes tú, también es tu mamá. Acompáñanos siempre. Se nos abordeando nuestros protectores, nuestros medianeros o nuestros intercesores. Hoy te guardas en tu santuario, pero sin embargo nosotros, por ese corazón tan agradecido a Dios, y a ti, Amadísima Madre, llevamos ese gran recuerdo en nuestros hogares. Tú nos has mostrado el malo. Tú has hecho ese camino tan hermoso como nosotros. Espesar de nuestra condición pecadora, para poder salvarnos, para poder convertirnos, para poder rebeliar en el fin de la vida. Se deja llevar al pecado, para poder rebeliar a una vida nueva. Te guardas en tu santuario, todas las madres y mamadres, pero no dejes ese gran mensaje. Y ese gran compromiso. Caminar con ti. Conciente iglesia. Consumir la civilización. Consumir la civilización. ¡Vamos! ¡Vamos un fuerte estar mal! ¡Vamos un fuerte estar mal! ¡Agradece bien a la astronauta! ¡Vamos un fuerte estar mal! ¡Vamos un fuerte estar mal! ¡Suscríbete al canal! 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 Tal que en tu corazón, la parte de mi verdad, también te la daré, con tal que te convencerá que siempre te amaré, que siempre te amaré, que siempre te amaré, que siempre te amaré. La Virgen María del Monte Carmelo es también la Virgen de la Belleza, el Monte Carmelo en las Escrituras es el monte de la belleza de María, y él nos recuerda que no obstante los problemas, las decepciones en la vida, debemos promover siempre la belleza de la fe, de la caridad, del servicio fraterno. Es una invitación a promover la belleza de nuestra vida. Seguimos en ese gran homenaje de la ciudad junto a Aldaí Sánchez, la honorable primera cuadrilla de la República de la Comunidad de México. ¡Voy a! ¡Muchísimas gracias, patrona de criollismo, por permitirme cantarte! ¡Aja! ¡Mama! ¡Mama! ¡Es! ¡Mama! 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 Pese a las palmas, a ver, palma chalaca con esa mandita de la viga de Carmen. ¡Eso! Yo te jodo, papá, yo te jodo, papá. Lo que está en la cara, tiene que estar. Lo que está en la cara, tiene que estar. Yo te jodo, papá, yo te jodo, papá. Yo te jodo, papá, yo te jodo, papá, yo te jodo, papá. Lo que está en la cara, tiene que estar. Un chum, para de perro. Un chum, para de perro. Me pone que estamos dando, que te ayer. Me pone que lo va a comer, me pone que lo va a comer. Un chum, para de perro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!